Compadre Franco Bernier Cuando salgo de Barranquilla que paso por Ciénaga ya me quedo Si regreso de Santa Marta y vuelvo a pasar me vuelvo a quedar ¿Por qué no puedo pasar sin ver esos ojos negros? ¿Por qué no puedo pasar sin ver esos ojos negros? Los ojos de esa bonita mujer que hace tiempo le di mi corazón Los ojos de esa bonita mujer que hace tiempo le di mi corazón Cienaguera no sé en qué voy a hacer porque soy el esclavo de tu amor Cienaguera no sé en qué voy a hacer porque soy el esclavo de tu amor Esa cienaguera me la voy a llevar Si me la llevas pa' Valledupar Cuando en el medio me dijo Mañón Que la dueña de tu corazón Compadre Gervasio Mato Blanque Oiga, guapa Oiga, guapa Oiga, guapa Los grandes, mis hermanos me han reprochado que ya no me ven en Valledupar Me trataron hasta de indacto que estaba olvidándome de mi tierra Y si no me ven allá, probable es la cienaguera Y si no me ven allá, probable es la cienaguera Yo no sé a dónde me voy a meter cada vez que yo pase por ahí Yo no sé a dónde me voy a meter cada vez que yo pase por ahí Si después que yo veo a esa mujer, el problema es que no me quiero ir Si después que yo veo a esa mujer, el problema es que no me quiero ir A veces quisiera échame a correr, pero no me deja salir mi mujer No tomes remedio, me dijo Mañón, porque es la dueña de tu corazón No tomes nada, probable es que no me voy a meter cada vez que yo pase por ahí No tomes nada, probable es que no me voy a meter cada vez que yo pase por ahí No tomes nada, probable es que no me voy a meter cada vez que yo pase por ahí Gracias por ver el video.